Autoridades en operativos realizados en el Magdalena Medio reportan la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos personas indocumentadas y además la captura de un hombre perteneciente, según la autoridad, al frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN. Los hechos se registraron en la vereda Jacima, zona rural del municipio de Morales, en el sur de Bolívar, hasta donde llegaron tropas del batallón Selva número 48, apoyados por Sijín y Sipol del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Dentro de los elementos incautados se encuentran dos fusiles AK-47 calibre 7.62 con seis cargadores, 320 cartuchos, un fusil, cinco cargadores con 220 cartuchos, una pistola 9 milímetros, un cargador, seis granadas de fragmentación, un radioportátil marca Motorola y tres chalecos multipropósito. El capturado fue identificado como Israel Trujillo Ramírez, alias Oscar, de 25 años de edad, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía de Barranca Bermeja. Actualmente se encuentra en el Hospital Regional del Magdalena Medio, bajo custodia de las autoridades con heridas en su cuerpo.